Para mí, la amistad es... No sé exactamente qué es lo que es, pero está bueno. Siempre está bueno tener un amigo. La vida te da los amigos. Para mí es algo importantísimo. O sea, no me imagino la vida sin amigos. Sería muy aburrida. Y la palabra amigo es muy, pero muy grande. Este, engloba todo. La última teñita de asado, la última chinchulín. Ese momento, y lo mirás y decís, me podés convidar, podés compartir esto conmigo. Si te decís que sí, ese es un amigo. No verte durante dos meses y cuando te ves es la misma onda. No se puede vivir sin la amistad. El reflejo de lo que vos sos. Yo creo que es el parentesco más maravilloso que podemos tener los seres humanos.